Bueno, dicho esto, estábamos... ¿Dónde habíamos quedado? Él preguntaba con los animales, las acciones más interpretivas. No, bueno, en realidad, cuando tenemos ya animales grandes, o ya tenemos gente y estamos como en esta situación de, bueno, de tener una conducta más amena para con ellos y demás, a veces hay cuestiones que se dividen en lo sanitario y demás, y lo comportamental y esto, porque, por ejemplo, tu madre tiene dos, tres perros, a veces la incorporación de otro puede alterar el comportamiento que ya estaba ahí, o sea, muchas veces ellos se rigen en ciertos... establecen ciertos vínculos y la incorporación de uno nuevo a veces puede... Y además nosotros no sabemos el que incorporamos qué onda, si es bueno con, si es malo con, si se lleva bien con niños... El ritual de darles de comer, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, entonces lo primero que se trata de hacer es, más allá de que ahora ya está menos en boga, pero las famosas cuarentenas, que en realidad después el término va disminuyendo en cuanto a días, no es 40 días, pero sí yo traigo... Si se incorpora un perro, lo ideal primero es dejarlo o darle un espacio en donde yo pueda evaluar, porque muchas enfermedades, por ejemplo, no se pueden desparasitar, ¿sí? Viene un perro en base al peso, se consulta con un colega, además, se puede desparasitar de forma tal de que él no traiga al lugar donde yo ya estoy distintos huevitos de parásitos que son la forma de reproducirse y que me van a alterar a los que tengo en casa. Por ejemplo, hay veces que nosotros intentamos, bueno, las vacunas y demás, el problema está en que nosotros, si hacemos todo medio que de una, cual auto en un taller, en realidad yo no sé si ese perro está incubando o no está incubando nada, porque en realidad viene de la calle, por lo tanto, la primera semana se trata de tenerlo como cierta observación de forma tal de que si tiene algo incubándolo, lo va a manifestar en esa semana, no lo va a manifestar a los 3, 4 meses. Si yo lo vacuno al día 2 y el perro está incubando algo, y lo complico, porque en realidad la enfermedad está presente y está de forma viva y yo estoy exigiendo y las defensas van a ir para ahí, pero a su vez le di un virus muerto para que también estimular las defensas, entonces es como que divide el batallón. Además de controlarlo de manera sanitaria y demás, sí se empieza a decir, bueno, en realidad los perros cuando entran a determinado lugar, más allá de que nosotros tenemos un tema, es que cuando encontramos un perro en la calle, cuando tratamos de darle cierto reparo, es muy humano, si bueno, estabas en la calle, estás sin pelo, estás muriéndote de frío, te incorporo, porque hay cierto cuidado. El tema es que eso se traslade mucho en el tiempo, porque el perro, cuando llega a un lugar, el comportamiento es distinto al que va a tener a futuro, los perros están como todos, evalúan, miran, ven, sacan la ficha, dicen con aquel no, con aquel sí, claro, pero si nosotros le damos ciertas concesiones que tienen que ver con que llega como senador y no como un diputado suplente, si se quiere, bueno, después es más difícil decirle, mira, vos tenés que ocupar tal lugar. Por lo tanto, muchas veces, si tengo, para saber cómo se comportan con determinados animales y estímulos, bueno, si es un macho y tengo hembras, es mejor presentarle a hembras, porque yo, un macho no debería, bajo ningún concepto, agarrarse a pelearse o tener conductas agresivas con una perra, porque sí, bueno, se cae un pedazo de carne, lo que sea, pero si yo tengo, incorporo un perro que se empieza a pelear y no pregunta ni sexo ni nada, bueno, puedo tener un perro que además, porque está suelto, vaya a saber uno muchas veces por qué, los perros que están abandonados, pueden ser por desidia, por un comportamiento humano no muy ameno, o también porque en realidad se le está complicando la convivencia y no tienen muchas soluciones, y frente a mi hija hay un perro agresivo, y bueno, le abro la puerta del perro y salí de acá, eso suele suceder, sí, está bien, en realidad el problema es que si es mi perra o mi hijo y no tengo muchas respuestas, es mi hija, o sea, y bueno, pero en realidad, perdón, dándole estímulos muy de a poco, uno puede saber si es plausible de que pueda vivir en grupo, porque le presentó una hembra y está todo bien, viene la otra hembra, hay un niño y aparece, y tiene ciertas conductas filiativas, por lo tanto de a poco se va sumando, el problema es cuando eso no sucede. Dos cosas, por un lado, sin ponerle humanidad a los animales ni nada, pero digo, también en ese tipo de situaciones de perros callejeros o de animales callejeros, un poco está que te adopta el bicho a vos también, me explico, porque él elige, también le dan comida en varias casas y sin embargo duermen una, me explico. Sí, en realidad también va a depender, eso es verdad, pero con esa premisa, también hay veces que incurrimos en ciertos errores, porque como él me eligió, yo tengo que, viste, tengo que, a viento y marea, hablando de barcos y demás, tratar de que este perro se quede, y muchas veces no es tan... Bueno, por eso, pero lo otro que te iba a decir, que frente a la consulta, ¿no?, de una persona, lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que vos podés tener? de verdad, porque vos podés tener ganas de, porque tenés un niño y querés que tenga un perrito, sí, bueno, pero tenés las posibilidades reales de espacio, de tiempo y de dinero para tenerlo. En estas cuestiones, ya sea cuando sea grande o cuando es chico, también se trata de, nos tratamos de adentrar en los costos que va a tener esto, porque más allá del cariño y demás, porque a ver, sobre todo porque las personas que tienen esa buena voluntad, de seguir incorporando animales y demás, uno entiende que la economía no es un escollo, pero hay que decírselos igual, porque en realidad tampoco es, la idea de tener mascotas es tratar de disfrutar la compañía con, y no padecer la compañía con, para eso habrán otras instituciones u otros lugares donde se puedan hacer, por lo tanto, tenemos que saber si vamos a elegir, qué le vamos a dar de comer, si le vamos a dar de comer nuestra comida, o le vamos a dar, porque también después empiezan ciertos problemas, un perro que nosotros le damos, no está mal que coman la comida, antes los perros comían, sí, sí, eso está muy bien y demás, de hecho, lo que pasa es que ahora ya se sabe que si hay ausencia de determinados nutrientes, pueden pasar cosas, no es una cuestión tosca decir vos, si no come esto, le va a pasar algo, sino que va a comer esto, pero por lo menos sepamos, sabés que tiene el combo que necesita, pero también es cierto que cuando, y esto funciona con todos los perros, los mamíferos, los animales con cierta capacidad cognitiva, que si vos me entras a ofrecer arroz, pollo, cosa, y después queremos tratar de salir para las pastillas, es mucho más difícil, porque en realidad el abanico de posibilidades que me ofreciste, va a tener que ver con, bueno, si me das arroz y pollo y me das estas cosas marrones, arrancá, y a veces pasa así de un problema, entonces en realidad, claro, en realidad, cuanto, el horizonte, cuanto menos el horizonte, o cuanto el menú, menos se abre, va a ser mejor, pero sobre todo para la convivencia de esas personas, después tenemos que ver, en realidad, si es macho, y si es hembra, rápidamente tenemos que castrarlo, o tenemos que tener ciertas primeras consultas, sobre todo si es hembra, para saber si yo, además, no estoy adoptando, a un, algo que tiene un regalito adentro, claro, vos das, ah, tal cual, no había pensado en eso, en realidad, nosotros son dos meses de gestación, y en la primer, el primer mes, no nos damos cuenta, nada, el último tercio, es cuando crece todo, la castración para vos, es casi una prescripción médica, para los animales, porque eso que decís, de que cuando tenés un macho, elegir una hembra, o si tenés una hembra elegir un macho, viene, ah, bueno, claro, eso ya está contemplado, en la, en la situación, en la, en la, los castrados, sí, primero, o sea, de hecho, ya ni siquiera es casi una, una, una prescripción médica, sino ya que es casi una obligación, eh, por ley, sí, o sea, todos deberían estar, porque además, yo, tengo una hembra, y viene un macho, que justo es el hijo, y tenemos, queremos antropomorfizar por ahí, bueno, traje el hijo de, sí, al año y medio, el hijo va a querer montarla, porque en realidad, ese vínculo, no es tan, no es tan así, y con la consiguiente, camada, con ciertos, eh, problemas de cosanguinidad, por lo tanto, en realidad, bueno, más allá de, de, de las cuestiones de, de alimenticias, y, y promover el, 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 el presupuesto, si se quiere, también, si se puede, sabiendo a veces de las razas, o de las parecidas, o de las cruzas, posibles enfermedades, que pueda llegar a tener, que son prevenibles, o posibles enfermedades, que podemos tener en cuenta, muchas veces, hay perros, que tienen distintos problemas de piel, todo el tiempo, todo el tiempo, y, bueno, cuando se adoptan, no se habla mucho de eso, y después la gente pasa todo el tiempo, en la veterinaria, porque realmente el perro tiene, bueno, en realidad, a la hora de, de adoptar y demás, bueno, todo eso está en juego, esto es biología, y el afecto pasa por encima, todas estas cosas, pero en realidad, siempre es bueno tener todo, medio que, que arriba de la mesa, básicamente. los refugios no dan muchas veces, la dirección de donde están, no, se trata de no, pero hay lugares, tienen casas, tienen locales, en el centro incluso, donde uno puede ir y adoptar, y si no las veterinarias. Sí, en realidad, el, el, y eso es bastante, el, los refugios suelen tener un problema, que entran más que los que salen, en realidad. Exacto. Y, y con esto de, de, de que estamos sobre el poblado y demás, no es un mal lugar, adoptar en un refugio, el problema que tenemos a veces es que, y por eso ellos hacen un seguimiento, inclusive, que es cuanto más tiempo esté el perro, desde que nace, o es cachorrito, en un refugio o en cualquier lado, va a ser más difícil a largo tiempo, que también establezca vínculos con lo que no ha visto nunca, por ejemplo. Y los refugios, no es que están en 18 y ejido, ni mucho menos como para que vean distintos estímulos y demás, están donde más o menos pueden, y hacen, ya se hace todo lo que se puede, pero en realidad hay veces que ese, y ahora se está haciendo bastante, bueno, llévatelo, estudiense, volvemos, qué es lo que falta, qué es lo, y con qué lo ves, porque en realidad un perro que está en un refugio, que es divino, que se lleva bien con el niño, puede ver una moto, y parecerle un ovni, y enloquecerse. Entonces, en realidad a veces se trata de hacer como un destete de, con qué cosas tenemos favor y en contra para tratar. Hay uno en la calle Andes, ahí cerca del 18 de julio, que está muy bueno. Animales sin hogar. Animales sin hogar. Sí, ahí creo que están las oficinas. No, y están los bichos y podés ir. Bueno, ahí va, y también hay que meterse en las redes y demás, porque no se abren los refugios para, porque en realidad hay perros, pero sí ellos publican dónde se podría, eso podría ser. Pero bueno, en realidad, hoy en día ya sabiendo que nosotros, es como, y sacando la cuestión de lo material, ¿no? Un auto o lo que fuere, siempre hay un montón de evaluaciones previas a la hora de incorporarlo, que van a tener que ver con mi gusto, para qué lo quiero, y con la economía en cuestión. En las mascotas, más o menos, uno intenta, más allá del vínculo, ya se trata de despojar esto de, me miró y me eligió. Bueno, está, sí puede ser que te haya elegido, pero sabemos, tenemos que saber con lo que estamos jugando. Nosotros te miramos y te elegimos para este programa. Ay, qué lindo eso. ¿Vos sabés que levanté este centro? Quiero que lo sepas, te queremos mucho. No, gracias. Gracias a vos y a pensar en la próxima columna. Gracias, gracias por venir. No, gracias a vos. te lo juro. ¿Qué pasó? Señores, señores. Te lo juro. No, ahora lo creí. No, vamos a una pequeña pausa y ya seguimos porque todavía tenemos más y la vida para vos.